¡Hola, hola! Bienvenidos a Famous Glows Up. Les cuento que, como muchos de ustedes saben, Lucero siempre ha sido una mujer que mantuvo su vida personal alejada de los medios de comunicación, alejada de los escándalos, porque cuando ella quería compartir algo, ella misma lo decía muy puntual y siempre se encargó durante toda su trayectoria de velar y cuidar su imagen pública. Sobre todo, pues cuando nos vamos a hablar del tema de los galanes, ella era una situación que siempre cuidó muchísimo y trató siempre, siempre, siempre de ser muy discreta. Pero, siempre llegó un pero, ahora se estuvo dando a conocer que Lucero mantuvo una relación con Marco Antonio Regil. Así como ustedes lo ven, pues algo que nadie antes nunca se había imaginado. Y me dice, este, bueno, fue una relación corta, pero muy bonita, lo recuerdo mucho. Fue precisamente Jorge Carvajal quien estuvo comentando entonces que Lucero, la queridísima Lucero, en el pasado había citado a la prensa para obviamente tratar algún tema de su música, de su carrera artística y que de inmediato, pues él aprovechó la ocasión para cuestionarle por qué razón a ella no le gustaba el hecho de hablar de sus romances y por qué también ella había ocultado este romance en particular con Marco Antonio Regil. Algo que en ese momento la sorprendió por completo porque al parecer esta relación fue algo que alguien nunca supo en la vida. O sea, fue una relación que ningún medio se imaginó que nunca muy contadas personas se enteraron y pues ella se preguntaba cómo lo había hecho el periodista. Por ejemplo, nunca, nunca hablaste de este Marco Antonio Regil, que fueron novio. Además de eso, pues también Carvajal estuvo mencionando que la madre de Lucero, quien se encontraba acompañándola en dicha entrevista, se molestó muchísimo cuando él estuvo cuestionándola al respecto de este tema de su vida personal. Asimismo, este reconocido periodista también estuvo destacando que cuando él dejó de hacer la grabación de la entrevista y ya se estaban como despidiendo, pues Lucero lo cuestionó sobre cómo se había enterado él, quién le había contado pues este romance que ella había tenido, porque era una información que había pasado desapercibida por muchos medios de comunicación hace años atrás. ¿Quién te dijo lo de Regil? Yo dije, ah, pues yo me enteré, pero ¿quién te dijo? Dime. Actualmente la también actriz de telenovelas, ustedes saben que mantiene una relación con el empresario Michael Curry, que es un reconocido empresario de México y que también pues esta relación ha pasado desapercibida para los medios de comunicación, porque ella ha tratado de mantener este noviazgo muy bajo perfil y alejado de los medios de comunicación. Y Lucero, ¿y por qué no sé qué? Y seguí yo con mis preguntas. Ay, adorado, precioso, mi rey, mi vida, mi cielo. Además de eso, pues también no es un secreto para nadie que Lucero mantiene una relación muy, muy cordial con Manuel Mijares, a quien además ella le tiene mucho aprecio, mucho respeto y que ellos se han juntado en varias oportunidades, mostrando entonces que el pasado quedó en el pasado y que ellos pueden convivir con mucha tranquilidad. Así que quiero que ustedes me den su comentario, porque definitivamente Lucero tenía muy guardada esta relación en particular y quiero saber qué piensan de por qué razón no quería que la gente se enterara de que salió con Marco Antonio. Así que vayan dejando sus comentarios y por supuesto no se olviden de ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.